Y mientras los estudiantes regresan a clases, padres y maestros quieren asegurarse de que los niños se sientan seguros y cómodos. Es ahí donde el programa T-Chat entra en acción. Es un programa que da acceso a cuidados de salud a través de telemedicina. Fue creado en el 2019 por legisladores estatales y se ha implementado en 300 distritos escolares, incluyendo CCISD. Las preparatorias Ray y Miller ya están participando y entre ambas hay 19 estudiantes que forman parte de esta iniciativa. T-Chat ocurre aquí y todo se puede ver atrás por medio de una iPad. Tienen la privacidad de este cuarto. Usualmente yo paso aquí. Los psicólogos y consejeros profesionales con licencia considerarán diferentes formas de tratamiento dependiendo del diagnóstico. Después de un exitoso primer año, el programa T-Chat se ofrecerá en todas las escuelas secundarias dentro de CCISD.